Palabras que riman pues si imagíname que aquí fluyen y que contaminan No hay flores de rosas ni frases de amor, pero todo termina Quita el pantalón, un apago la radio, le quemo los cables Un poco de cucharas, hablando de sabres, cantas y no sabes cómo afectará De eso te escuchan y están en tu garna Dice Un basa no basa la sangre, nos canpa el tiempo Y se atasca el dinero, se gasta el zinc y la raza se acaba la masa Sigo el camino, la vida me cambia Voy por la orilla, no tengo paraguas, tampoco de toda la gente que habla Tampoco de toda la gente que habla, colonias en extradición Rada envía distinción, acaban con la nación Aumenta la corrupción, aumentan los precios, disminuye la población Ya no hay fuerza de voluntad ni amor al señor El pueblo se viste de negro Líderes sociales quedaron en el cementerio, no puedo creerlo Pacifistas votando por un gobierno Y un gobierno votando por un infierno Es algo ilógico, querer cambiar el mundo Si el mundo nos cambia, en un segundo el rumbo Pensar antes de actuar, la mejor opción No actúe sin pensar o no hallar a la razón Viste es quien soy yo, ahora dime tú quien eres La paloma de la paz o la puta de los placeres Dí, dí, dí